hola bandísima constancia bienvenidos miren el día de ayer bueno el día de hoy a las 00 horas traté de checar si ya caía la actualización estoy jugando para ver si por ahí este nos llegaba pero no banda iba a caer más tarde entonces me fui a descansar para pararme más temprano y poderles traer esto entonces ahorita aprendí a equilax y me doy cuenta que ya empezó la actualización por lo que se ve va a ser una actualización choncha una actualización de esas de muchos gigas a ver si no me satura el disco nada pero este en lo que está la actualización quería compartir con ustedes algo que se comentó ahí en la en la página oficial de ti ninja y vamos allá me pareció muy interesante bueno tienen muchas cosas sobre la actualización y demás pero diría que me he metido acá está bandita vamos a meternos es algo que se tomó la molestia pero no sé si en algún otro juego se haga de esta manera pero bueno aquí está lo del dlc y lo que me parece interesante esta es la carta del director y aquí la actualización propiamente nos vamos a meter a la carta del director para ver qué nos dice si viene traducido no viene traducido bueno yo yo utilizo el el internet que te da aquí google que es muy bueno yo se lo recomiendo es una combinación del box y la con el con lo que era antes el internet de google pero bueno no lo casi no instalo chrome porque luego lo hace un poquito lento y unas otras cuestiones a ver si no me desmonetizan por eso nada nada pero miren aquí en las en las noticias justamente lo que se publicó el día de hoy no ignoro a qué hora fue esto pero seguro fue hace unas horas porque yo todavía lo cheque ayer por bueno hoy a las dos de la madrugada cortas son las ocho según acá este si más o menos son las ocho bueno entonces dice carta del director volumen 2 no recuerdo les digo yo no recuerdo que había mandado una carta del volumen 1 pero bueno si lo mandó creo que lo pasé me fui directo a lo que comentaba la actualización y vamos a ir leyendo aquí lo que nos dice dice hola a todos los que han estado disfrutando de bullon fallen dynasty este es el producto del director del juego hirayama ok dice hoy el segundo dlc conquistador jeijin dong y la actualización gratuita gratuita 1.1.20 banda fueron lanzados para esta carta estábamos en el 1.14 si no me recuerdo pensé que iba a caer la 1.15 eso está raro quién sabe si lo pongan 1.20 por porque trae muchas más cosas jaja bueno la versión 1.20 fueron 1.20 fueron lanzados para esta carta he seleccionado algunos de los contenidos nuevos y actualizados para presentarlos con un poco más de detalle para que puedas disfrutarlos aún más mientras continúas luchando contra los monstruos y demonios que plagan la antigua china en nuestro juego wow y aquí dice para para notas de más detalles del parche haga clic aquí ok pero bueno creo que esto va a ser como un tipo resumen pero de cierta manera yo lo siento chido porque está agradeciendo que yo creo que le está yendo bien quien sabe siempre que te metes aquí está la página te dice que a tres millones casi son los los promedios que ha vendido hablando de los niños y creo que le está yendo muy muy bien y siento que te va a vender más sale y eso que todavía no llega al tercer dlc o sea todavía no está el juego completo imagínese cuando salga en la edición la edición ya definitiva pero bueno disculpen a los perritos de los vecinos saben que siempre aquí en la por la mañana están muy inquietos bueno entonces que dice el dlc volumen 2 conquistador de jindon disculpen si no pronuncio bien algunas de las palabras pero bueno dice nueva arma espada larga a la vela 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 se ve chida de banda no se ve tan lenta como yo pensaba yo pensé que iba a ser lenta como los martillos como las lanzas pero miren se ve se ve chida ya lo habíamos visto en el trailer que habían sacado del dlc pero este pero no no aquí se ve aquí se ve que vas a tener unos movimientos muy versátiles y con la espada larga pero bueno dice en primer lugar quiero presentarles el arma más nueva de su arsenal la espada larga la espada larga cuenta con una hoja extendida y afilada y realiza una acción más dinámica que las espadas regulares ok es un arma que se caracteriza por su capacidad de fortalecer o fortalecerse cargando energía en etapas tanto en ataques normales como como espirituales o sea wow o sea la vamos a ir fortaleciendo eso llama la atención también es posible seguir un ataque espiritual o un ataque marcial con un ataque cargado lo que le permite no sólo cancelar los espacios los marcos de recuperación después de un ataque sino también acortar el tiempo necesario para cargar completamente su poder eso suena eso suena muy bien banda vas a tratar no vas a conectar más golpes por segundo imagino que con los cestus o que las espadas dobles pero lo que sí o sea por lo menos yo creo que no te vas a quedar vendido como los martillos y lo que te está diciendo es que trates de buscar pues ventanas de para poder asestar más no para poder cargar bien el arma y asestar un golpe pues digamos este más contundente no ok bueno dice al observar una apertura activamente apuntando a cargar la energía el daño potencial puede puede aumentarse eso suena muy chido bueno yo creo que más adelante así como lo hicieron es que los cestus como cambió mucho esto cambió mucho la fórmula porque con los cestus puedes acumular hasta tres cargas con tu espíritu entonces este siento que más adelante van a añadirle a las armas que ya teníamos las primeras alguna otra variante para para que se emparejen con estas y no toda la banda va a utilizar la espada larga no toda la banda va a utilizar los cestus y las demás armas que van así parece que va a salir una una tipo kusarigama con cadena y con arpón es lo que estuve viendo en el en el en el trailer del dlc pero bueno quién sabe si también tengo un añadido así especial bueno ahora dice la característica más importante de la espada larga es que puede realizar una acción especial de tipo escalón durante la fase de carga ok esta acción no sólo te permite mantener la fase de carga mientras te mueves sino que también te permite para el ataque de un enemigo activándolo en en el momento de salida similar a la acción de desviación y si fueras con éxito esta etapa de carga se maximiza inmediatamente lo que te permite lanzar un poderoso ataque mientras rompes la posición del enemigo jajaja o sea también va a estunear si va a romper la defensa digamos y pues va a ser así como un tipo parry un tipo parry diferente no sé tipo contrata que había un arte marcial justamente la vi con los cestus donde tú puedes activar el arte y encontraron un golpe un golpe normal los aplastantes no los críticos pero un golpe convencional así es así es un parry automático y se veía muy padre ese arte así como para muy fina muy fina ese arte ahora cuanto más domines el uso de la carga y las acciones especiales más agresivos se volverán tus ataques así que espero que la pruebes ya que realmente vale la pena en la batalla bueno lo único que yo espero del arma de esta espada larga es que no escale con tierra eso me pegaría pero si no ya le cambiamos el escalado aunque nos ocuparé una casilla de nuestro de ahí de nuestras casillas de efectos especiales yo pienso por lo que estuve viendo era así puro rojo yo veía puro rojo yo creo que aquí se va a escalar vi una ballena en el póster de ahí del dlc puede ser que escale con agua puede ser que escale con con fuego son mis predicciones ya lo veremos ahorita lo veremos más adelante banda yo creo en otros vídeos no tanás les quería mostrar esta carta ahora viene algo que me interesa mucho andar no sé si esto va a ser el inframundo no sé pero se ve se ve creo que algo diferente a lo que esperaba entonces dice nuevo contenido final del juego dice the thousand mile journey entonces miren dice este contenido final del juego se podrá jugar con la compra del contenido descargable volumen 2 ok o el pase de temporada vale vale quién sabe si puedes cambiar comprar o sea por nada más no sé tener el juego base tu juego vanilla y poder este nada más tener el dlc 2 sin tener el 1 no no sé no no hay quien hay quien tal vez no quiera así o que nada más quiera probar este que digan que es el bueno bueno no sé no me imagino estoy especulando pero lo ideal sería que con el pase de temporada compras obtengas los tres pero vean aquí se ve como aquí tenemos la el rango este 6 no sé que es esta marquita y este 1 tampoco sé que sea una marquita puede ser que sea que tu mente es aquí la dificultad y entre más dificultad más más ganancias pero vean aquí marca así como una tipo tipos casillas no sé si esto sean habilidades hechizos pero parece banderas de campos de batalla aquí parece un jefe esto parece un jefe aquí como hoy pelea con con múltiples con cuando te salen varios enemigos a la vez aquí 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 jefe poderoso un bandita bandita pariente aquí armas no sé qué simbolice ya lo veremos pero vean esta columna 1 2 3 4 hasta la 10 y aquí yo creo que son logros esto se parece el simbolito de los logros tan japonés pero ya veremos más adelante lo que viene bueno vamos a ver qué dice sobre esto esto pongan mucha atención dice con el tema de estrategia los jugadores seleccionan campos de batalla y rutas generadas aleatoriamente ok y adquieren efectos especiales llamados beneficios sonidos suena suena bueno o sea en tu encasillado está diciendo que vamos a tener efectos especiales para poder poner una nueva un nuevo efecto especial independe de la parte de lo que vimos como son los defensivos los que influyen sobre el espíritu los que tienen sobre el ataque este los que son casillas especiales bueno pero bueno entonces llamados beneficios que pueden fortalecer al personaje a medida que avanzas en el largo viaje ok vale 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 cuanto mayor sea la dificultad del campo de batalla más dinero exclusivo recibirás como recompensa decidirás correr el riesgo de un desafío mayor para por mayores recompensas si van esto esto me huele a que vas a tener que estar jugando aquí escoger la ruta más más complicada para tener más recompensas hasta que encuentres el beneficio que más te guste o el beneficio que más puntos te dé de ataque de algo ataque normal ataque cuerpo a cuerpo ataque con arma imbuida en elementos no se dice o tomarás una ruta más segura para alcanzar tu objetivo aunque te puedes ir directo sabes que quiero el directo donde estés jefe voy por esa no bueno la clave del éxito es elegir una ruta teniendo en cuenta los detalles del campo de batalla y los beneficios que recibirás ok bien 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 eso me gusta entonces les digo aquí pasa poder escoger las rutas se ve bien o sea digamos yo creo lo más difícil será caminarte jefe jefe campo de batalla fue un jefe después acá en pelea con tres y acá está otro jefe aquí un jefe tienen aquí miren 18 10 5 5 5 5 8 no pues sí por ejemplo las rutas más más perras puede hacer así vale estoy pensando cómo sería bueno después dice es que no sé cómo traducir esto bueno la moneda exclusiva se puede cambiar portals and my journey pero ahora aquí por mi traducción materiales de fortalecimiento limitado que se pueden usar para mejorar reemplazar tus artes marciales así como legendaria armor banda esto ya suena bien el máximo nivel que podemos llegar en los armamentos ya mejorados todos los armamentos propios de gracia o los armamentos donde podía caer cualquier gracia era 10 supongo que aquí ya vas a poder subir un poco más y vas a tener aparte armamento legendario no sé qué color vaya a ser sale ahorita tenemos nada más 6 estrellas pero bueno dice un nivel más alto de armadura que sólo se puede obtener aquí y usted va a estar obligando a venirte en este lado lo que le permitirá conquistar equipos más potentes no construir perdón y conquistar si te quedas atascado en el camino puedes gastar dinero para comprar beneficios adicionales eso está chido eso pudiera ser sabes que ya estoy farmeando un rato nada y pues ya junté un buen barito ya compro esos beneficios sale dice no te rindas es hora de volver a intentarlo ay con un equipo aún más fuerte ok si anda esto ahora si va a sentir más que si sentía muy bien la progresión pero pasabas digamos los campos de batalla en la dificultad que quisieras ya después pues ya nada más te restaba sabes que voy a probar ahora con otra vi voy a probar otra con otra gracia y hasta ahí quedaba todo ya no le dabas este ya no te aumentaba más la dificultad entonces ahorita no sé sabes que quiero agarrar la ruta más compleja para tener un equipo que no me espero que ni sé que va a caer y vale pues por ahí puede ser ahora dice dice como ya se anunció este en la hoja de ruta estamos planeando aún más características para el tercer dlc uuuu es lo chido de la banda creo que la banda no esto no tenía predefinido muchas estas cosas salió salió la versión inicial la versión vanilla yo creo que posiblemente si tenían el primer dlc con dos con un nivel de dificultad más subir un poco más de nivel los enemigos un poquito más tochos pero no tenían pensado que añadidos iban a poner ajá ahorita ya en este dlc le estuvieron pensando dijeron a ver la banda se espera el inframundo vamos a darle una algo diferente vamos a darle este añadido este que esto me recuerda como las piedras que utilizabas en en nio para fortalecer más los pues los campos obtener más recompensas porque tener una piedra este obtener un objeto en específico no sé eso me recuerda y siento que hasta diciembre va a caer el dlc que yo creo que es el que estoy esperando donde vengan los inframundos pienso pienso que va por ahí donde vengan 100 niveles adicionales para el inframundo o después el inframundo después yo creo otra actualización posterior el bajo inframundo algo así no sé aquí como le llamen pero pudiera ser entonces dice estamos planeando aún más características para el tercer dlc así que esperamos con ansias los desarrollos futuros no esperanos con ansias los desarrollos futuros de the tops and my journey ok yo creo que ya se va a basar aquí después lo que venga a posterior no pero ven esta esta carita este parece como un gorrito no sé se ve se ve raro pero bueno bandai lo tienen o sea obviamente cada una de estas va a ser campo de batalla eh campo de batalla aleatorio lo tal vez se se queden las mismas plantillas los mismos escenarios o puede ser que cambien algunos eh en ello cambiaban mucho y sabes que aquí de este campo de batalla cero y me voy a juntar con este jefe nivel 5 no hay problema o aquí aquí me paso jefe 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 yo me iría con puros jefes no jefe 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 son los que tal vez más look vas a tener pero aquí está un nivel 7 mira y después de este 7 saltaría acá el 10 aquí pandation que también te da accesorios buenos puedes escoger entre pandation o jefe jefe y así sale entonces bueno esta banda todo lo de la carta ya después aquí dice la actualización que fue gratuita la 1.20 y pues nos veremos eso ya lo platicaremos para no serlo tan largo esta banda y se le agradece a la banda aquí de Team Ninja que si este fíjense osea que detallazo eh osea el director eh se vino aquí aquí a compartir eso darte como un resumen si no quieres ver toda la actualización que si la vamos a revisar pero pues eso ya lo veremos miren 3.8 millones eh estoy seguro que para antes de diciembre llegaremos a 4 millones y con el bulón jejeje pero bueno banda nos vemos ahora si que en el próximo video gracias vamos a ver si ya se descargó uuuu ya se descargó ya estamos acá dale cuídense y adiós y y y y y y y y Gracias por ver el video.